Pedro Varela, concejal del municipio Alberto Adriani por la MUT, rechazó la medida de estado de excepción anunciada por el presidente Nicolás Maduro, e indicó que la misma es una trampa en contra del pueblo venezolano. Catalogó la medida como un abuso de poder. Este no es ningún estado de excepción, es un decreto donde el Estado le está expropiando los derechos constitucionales a todos los venezolanos, donde con este abuso de poder el gobierno nacional va a dictar medidas las que se le vengan en gana y puede expropiar empresas que necesite para cubrir sus necesidades en cuanto a la alimentación, en cuanto a la parte eléctrica. Bueno, lo que él quiere hacer lo puede hacer debido a que es un poder absoluto que se le da al gobierno nacional y de manera inconstitucional abusa del poder debido a que tiene todos los poderes secuestrados. Señaló que el decreto impulsado y promovido por el presidente Nicolás Maduro busca violar los derechos constitucionales de los venezolanos. Mira, el gobierno nacional con esta medida está buscando sacar a todos los venezolanos de sus casillas para poder apropiarse del Estado venezolano dictando medidas de emergencia, que no hayan elecciones de ningún tipo, no atender el llamado que están haciendo los venezolanos al revocatorio. Yo diría, si se siente con tanto poder, ¿por qué no llama a unas elecciones de relegitimar todos los poderes? Ahí hacerlo como lo hizo el finadito Chávez, que como él tenía el poder, pues hizo un llamado a que bueno, vamos a relegitimarnos y vamos a relegitimarnos todos. ¿Por qué no lo hace? Porque sabe que no cuenta con el apoyo de la gran mayoría de los venezolanos. Para Noticias, ve Yesenia Cárdenas.